En los últimos años Medellín se ha caracterizado por ser una ciudad emprendedora, pero que tanto los emprendedores de aquí de Medellín y de cualquier parte del mundo se han concientizado de la importancia de las ventas. Para hablar de este tema está con nosotros Germán Velázquez R. Él es coach empresarial, especialista en ventas y creador del taller Enamórate de las Ventas. Germán, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Jessica por la invitación a la producción, muchas gracias por tenernos en cuenta para este espacio y muy generosa tu presentación al decir experto, porque yo me considero un aprendiz con 25 años de experiencia, porque uno en este mundo comercial permanentemente está aprendiendo y aprendiendo cosas. Germán, y contémosle un poco a los televidentes de Negocios en tu Mundo, ¿por qué es importante que los emprendedores nos concienticemos tanto de las ventas desde el ser al hacer? Claro Jessica, lo que pasa es que mira, para mí es muy sorprendente ver como emprendedores y personas con unas excelentes ideas de trabajo, con unas promociones muy buenas, con unos productos ganadores, pero definitivamente no les gusta vender. Y probablemente no les gusta vender es porque no lo saben hacer. Entonces yo me he encontrado con muchos emprendedores, porque he tenido el privilegio de trabajar con varios de ellos en agencias del gobierno y con incubadoras de empresas, donde un emprendedor hace un gran esfuerzo por sacar su iniciativa adelante y cuando llega a la parte comercial, él quiere delegar esta responsabilidad contratando un vendedor, una persona que no conoce tan bien como él su producto. Y generalmente lo hacen porque, como te decía ahorita, no les gusta o le tienen pereza o le tienen miedo. Entonces en Enamórate de las Ventas lo que pretendemos es con esta persona, con este emprendedor empresario, es que le tomen gusto a las ventas y que vayan del ser al hacer. Es decir, en Enamórate de las Ventas velamos más por la persona que por su actividad. Porque una vez la persona tiene confianza en sí misma, mejora su autodisciplina, mejora sus hábitos, adquiere el método correcto, esta persona va a disfrutar vender y su iniciativa, la probabilidad de fracaso, va a disminuir sustancialmente. Germán, tú nos hablas de que hay cinco hábitos para lograr una venta adecuada. Cuéntanos cuál es el primero de ellos, que es la prospección. Claro, Jessica, mira, uno de los principales factores determinantes para lograr el éxito comercial es la prospección. Muchos emprendedores y empresarios no tienen claro dónde están sus clientes. Entonces la prospección es supremamente importante para que la gente sepa dónde están sus clientes, cómo los busca. Es un ejercicio del día a día. Estos emprendedores tienen que tener claro dónde está ubicada su propuesta de valor y dónde se van a encontrar esos clientes para llegarle a un público objetivo. Y el segundo hábito es el telemercadeo. Háblanos un poco sobre este. En ventas, luego de la prospección, parar un hilo conductivo y mejorar el resultado, viene el telemercadeo. El telemercadeo ya está inventado, Jessica. Es decir, nosotros tenemos que tener el hábito de hablar por teléfono, contactar nuestros clientes, llamarlos. En telemercadeo, una llamada tiene que tener una estructura clara, un inicio, una parte de la llamada y una finalización. Es decir, yo cuando llamo a un cliente, tengo que tener claro qué es lo que le voy a decir. Diseñar unos guiones, hacerlo en las horas correctas, tener programado este tema, pero la gente descuida el teléfono y siempre llaman de manera desordenada. En Enamorate a las Ventas justamente lo que promovemos es eso, cómo hablar por teléfono, perderle el miedo al cliente, estar concentrado en lo que voy a hacer y cuando levanto un teléfono saber qué tengo que decir. Ya hablamos de la prospección, el telemercadeo. Ahora contemos cuál es este paso del rompimiento del hielo. El rompimiento del hielo es una de las etapas más importantes de la venta, porque como decimos coloquialmente, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces el rompimiento del hielo es ese momento cuando yo ya estoy con el cliente y que es tan incómodo y yo no sé qué le voy a decir. Entonces para eso también nos debemos preparar. Yo tengo que saber cuáles son mis pautas, cuáles son mis técnicas de rompimiento del hielo para poder tener una buena comunicación con mi cliente. Porque la venta empieza desde que genero confianza con mi cliente. Si no hay generación de confianza, no hay venta. Y el rompimiento del hielo es el momento adecuado para esto. Y el otro hábito, detectar la necesidad. Jessica, claro, es que es fundamental detectar la necesidad de mi cliente. Eso es lo que hace la diferencia entre un buen vendedor y un mal vendedor. Porque es que cuando un buen vendedor está preparado y tiene los elementos necesarios y sabe identificar en su cliente cuál es esa necesidad puntual para poderle ofrecer sus productos, la probabilidad de cierre mejora sustancialmente. Un vendedor malo o el vendedor que le tiene pereza y que ha generado que la gente le coja pereza a las ventas es aquel que de una vez empieza a botar todo el catálogo de productos, a echar todo el cuento comercial de lo que él comercializa o vende sin haber determinado primero si su interlocutor, la persona que tiene al frente, realmente necesita lo que está vendiendo. Y no se pone a enredar, a convencer, sino que es muy importante. Para dar el hilo conductivo a todo el proceso comercial, una vez tengo mi cliente al frente, a través de unas preguntas claves que tengo que diseñar, me doy cuenta si efectivamente mi cliente necesita mi producto o servicio. Entonces es fundamental que aprendamos a detectar las necesidades de nuestros clientes. Y un último hábito es el cierre. Hablemos, Cromán, sobre este hábito. Probablemente el cierre es una de las etapas más importantes del proceso comercial. Sin embargo, todos los anteriores son determinantes para lograr un buen cierre. A mí me ha pasado con emprendedores o con empresarios que me dicen, hombre Germán, nosotros tenemos todo el proceso comercial muy bien documentado, pero tenemos fallitas en el cierre, entonces por favor intervengamos esa parte. Y ahí es donde yo le digo, hombre, mire, el cierre es supremamente importante, pero no podemos trabajar solo sobre el cierre, porque es que si los otros hábitos no quedan bien construidos, no hay un buen cierre. El cierre también es determinante. Yo tengo que saber cuál es el momento de cerrar a mi cliente, en qué momento ya estoy hablando más de la cuenta, y definitivamente ya llegó la hora de que me firme, de tomar el pedido, de solicitarle un documento. Y para eso hay que entrenarnos también. El vendedor que es carretudo y se queda hablando, hablando, cuando el cliente ya está asintiendo en señal de aprobación y el vendedor sigue sobre eso. Lo que aprendemos en Enamórate de las Ventas es el momento justo para cerrar un negocio. Germán, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Negocios en tu Mundo. Jessica, gracias a ustedes y les recuerdo una invitación muy especial para las personas. El próximo 6 de octubre en el Centro Empresarial One Plaza del presente año vamos a tener un Enamórate de las Ventas para que por favor nos sigan en redes sociales y ubiquen la invitación a este evento. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Este es Negocios, inspiración para la acción.